Hola, hola, ¿cómo están todos? Bienvenidos a la experiencia de aprendizaje número 5. Celebramos el Bicentenario en armonía con nuestra diversidad cultural. Hoy te acompañaré a desarrollar las actividades del área de comunicación con el tema El Perú y su diversidad cultural. El propósito del día de hoy será el siguiente. Hoy vamos a leer un texto para compartir información sobre por qué somos diferentes pero iguales a la vez. Es muy importante que tengas en cuenta los siguientes criterios para desarrollar esta actividad. Primero, explicar de qué trata principalmente el texto que vamos a leer. Luego, ubicar información en el texto escrito. Y finalmente, vamos a identificar el significado de algunas palabras e imágenes que ayuden en la comprensión del texto. ¿Estás preparado para empezar? ¿Listos y listas? Comencemos a desarrollar nuestra actividad. Vamos a iniciar esta actividad observando el texto que te presento a continuación. Recuerda que anteriormente hemos leído sobre la música con la que celebraban las fiestas patrias en los diferentes pueblos y comunidades. Ahora vamos a leer para informarnos por qué somos diferentes y a la vez iguales. Para esto, primero fíjate atentamente en el título. ¿Qué diré en el título? Diferentes e iguales a la vez. Ahora observa detalladamente las imágenes que presenta el texto. Aquí podemos ver a un grupo de niños. ¿Qué de peculiar tienen ellos? Obsérvalos bien. Nos damos cuenta que todos tienen diferentes formas de vestir. Observe el rostro de los niños. Fíjate en su expresión. Fíjate en sus ojos. Todos tendrán la misma forma de ojos, el mismo color de cabello, el mismo color de piel. Ahora responde estas preguntas. ¿De qué crees que tratará el texto? ¿Y por qué lo crees? También responde. ¿Las imágenes tienen relación con el texto? ¿Tú qué piensas? Ponle pausa al video y dialoga con la persona que está acompañando tu aprendizaje. Ahora es momento de leer el texto antes observado. Para esto, ten en cuenta que lo debes de hacer de manera pausada. Escucha atentamente la lectura. Diferentes e iguales a la vez. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. La unión de los grupos culturales en el Perú dio origen a los afroperuanos, los criollos, los peruanos japoneses, etc. Hoy en día, esta fusión forma parte de la identidad peruana. ¿Te gustó el texto que leímos? ¡Qué importante es saber cómo fueron nuestros orígenes, ¿verdad? Te cuento que nuestro texto tiene tres párrafos. Uno, dos y tres. También te cuento y recordemos que cada párrafo está compuesto por oraciones. ¿Y cómo me doy cuenta? Porque una oración empieza con mayúscula y luego va a terminar en un punto. Este párrafo tendrá entonces una oración y aquí viene la otra. Empieza con mayúscula y termina por aquí en un punto. Dos oraciones. Junto a un familiar, puedes ahora responder a estas preguntas. ¿De qué trata el texto? Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? ¿Sabrás qué significa fusión? En esta actividad la vamos a averiguar. No te preocupes. ¿Qué grupos culturales llegaron al Perú? Al Perú llegaron personas de diferentes culturas y se enamoraron de nuestra tierra y se quedaron a vivir aquí. A partir de la lectura, ¿qué opinas sobre nuestros orígenes diversos? Explica a la persona que acompaña tu aprendizaje cuál es tu opinión. ¿Qué te parece conocer, saber que nuestro Perú es un país de orígenes diversos? Listo. Ahora vamos a seguir desarrollando la actividad. Para esto, vamos a responder de qué trata principalmente el texto que hemos leído. Y lo vamos a hacer párrafo por párrafo. Para responder esta pregunta, retorna al texto y tome en cuenta estas sugerencias. Primero, leer cada párrafo del texto, teniendo en cuenta cada oración que lo conforma. Así también debes resaltar o subrayar cada párrafo, cada oración, con un color distinto. Y otra sugerencia muy importante es señalar la información más importante de cada párrafo. Recuerda que puedes leer el texto las veces que necesites para que así puedas aclarar tus dudas. Ya teniendo en cuenta esas sugerencias, comencemos. Aquí te presento nuevamente el texto para poder analizar de qué trata principalmente este. Primero, vamos a leer párrafo por párrafo para poder saber qué nos dice principalmente cada párrafo. Comencemos. Presta muchísima atención. Diferentes e iguales a la vez. Ese es el título. Primer párrafo. El Perú es un país diverso por sus costumbres, lenguas, religiones, creencias, orígenes, entre otras características. Esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. ¿De qué nos habla el primer párrafo? Vamos a subrayar las ideas más importantes que encontremos. El primer párrafo nos dice que el Perú es un país diverso. ¿Qué más nos dice? También nos dice que esto nos hace personas diferentes, pero con los mismos derechos. Ahora vamos a completar esta tabla con la idea más importante que hemos obtenido del primer párrafo. Lo podemos decir también con nuestras propias palabras. ¿Qué es lo más importante que nos dice el primer párrafo? Ya hemos subrayado. Entonces, escribiremos lo más importante. Nos dice que el Perú es un país diverso y eso nos hace diferentes, pero con los mismos derechos. Lo mismo vamos a realizar para analizar el segundo párrafo. Empezaremos subrayando las ideas más importantes que encontremos al momento de leerlo. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Ahora subrayemos las ideas más importantes. Una de ellas es que la diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú. Muy bien. ¿Qué de importante es lo que nos dice en este párrafo? También nos dice que esto generó diferentes formas de ser y de vivir. Ahora leemos lo que hemos subrayado. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú. Esto generó diferentes formas de ser y de vivir. Listo. Tenemos la idea principal de este párrafo. Entonces, vamos a escribir aquí para completar nuestro cuadrito. Lo puedes hacer con tus propias palabras, como tú lo has entendido. Así, por ejemplo, nuestros orígenes se deben a la mezcla de distintas culturas, generando diferentes formas de ser y vivir. De la misma forma que hemos analizado el primero y el segundo párrafo, te va a tocar a ti analizar el tercer párrafo. Luego vas a escribir completando esta tablita. Ahora estás preparado para poder responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto. Para esto vas a leer de manera integrada todas las respuestas que has colocado en el cuadrito, todas las oraciones y vas a pensar qué relación existe entre ellas. Y listo. Ya vas a poder responder a la pregunta de qué trata principalmente el texto que hemos leído. Ahora tenemos otro reto. Según el texto, ¿qué significa la palabra fusión? Vamos a averiguarlo. Para responder esta pregunta, puedes retornar al texto y tomar en cuenta estas sugerencias. Primero, debes de ubicar en el texto la palabra fusión. Luego, debes de buscar las pistas en las oraciones más cercanas a él, a esta palabra. Y finalmente, piensa en cómo se relacionan las pistas que hallaste con la palabra fusión. Aquí tengo la parte del texto en donde puedo encontrar la palabra fusión. Vamos a leer este párrafo. Actualmente, las peruanas y los peruanos tenemos orígenes diversos. La diversidad en nuestros orígenes se debe a la mezcla con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como los españoles, africanos, chinos, etc. La fusión entre estos grupos humanos generó diferentes formas de ser y de vivir. Vamos a encontrar pistas. Vamos a encontrar oraciones cercanas a esta palabra fusión que nos indiquen qué significará fusión. Sí, empecemos entonces. Podría ser mezclas con grupos de personas de distintas culturas que llegaron al Perú, como son los españoles, africanos y chinos. Dice que la fusión entre estos grupos humanos ha generado diferentes formas de ser y de vivir. Ahora entonces, leyendo las palabras subrayadas, ¿qué crees que signifique fusión? ¿Tienes ya la idea? ¿Tienes la respuesta? Recuerda que nos habla de un conjunto de personas que llegaron al país y entre estos grupos de personas se mezclaron para vivir, para convivir, y de ahí nace nuestra diversidad. A eso se llama fusión. Entonces, te doy estas alternativas. Fusión. Según el texto, ¿qué significa? Vamos a marcar con una X. Ya estamos preparados para responder. ¿Será unión? ¿Será diversidad? ¿O será separación? ¿Qué crees tú? ¡Correcto! La palabra fusión significa unión, mezclar, juntarnos. Lo hiciste muy bien. Ahora, ¿para qué crees que se colocó esta imagen en el texto? Observa los personajes y analiza lo que te muestra esta imagen. Piensa, ¿para qué crees que el autor los habrá colocado? ¿Para qué habrá colocado esta imagen en el texto? ¿Tendrá mucho que ver con lo que hemos leído? Ahora, con ayuda de un familiar, vas a responder a esta pregunta. Lo vas a hacer de forma oral. Para esto necesitas regresar al texto. Vuélvelo a leer si crees que es necesario. ¿Qué opinas de la diversidad cultural? Vas a explicarlo. A partir de la lectura que hemos realizado, estás súper preparado y preparada para poder hacerlo. Ahora, realicemos la siguiente actividad. Vamos a leer señalando el inicio y el final de esta tarjeta. Aquí está escrita una palabra. ¿Quieres saber qué dice? Bien. Para esto nos vamos a fijar cómo inicia y cómo termina esta palabra. ¿Cómo inicia la palabra? Con P y cómo termina con U. ¿Qué dirá? Vamos a leer. Señala indicando con tu dedo. Perú. ¡Bien! En la tarjeta dice Perú. Ahora vas a formar otras palabras que empiecen como Perú. Y las vas a colocar en los siguientes recuadros. Por ejemplo, una palabra que empieza como Perú podría ser pelota. Completa tú los otros recuadritos, las otras tarjetas. Nuestra última actividad será el completar el nombre de los grupos culturales que llegaron al Perú, como españoles, africanos y chinos. Completa los carteles que te presento. Completa con las letras que le faltan. Y con esta actividad hemos terminado el día de hoy. No te olvides que debemos de evaluar nuestros aprendizajes. Recuerda que debes marcar nuestro cuadrito. Si lo lograste, lo estás intentando o aún necesitas apoyo. Bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video. En una próxima oportunidad. Cuídate mucho. Chao, chao, chao. Chao, chao.